5 de la tarde, bienvenidos a este avance informativo en el cuartel San Carlos aquí en la ciudad capital se realiza el congreso de la patria capítulo movimientos y activistas de derechos humanos, Jocelyn Jiménez nos amplia la información. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Amaduro Moros, lo vemos acompañado del vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturiz, así como del vicepresidente para el área social, Jorge Arreaza, vemos también la presencia del jefe del bloque patriota Héctor Rodríguez, acá lo esperan las víctimas, víctimas del 27 de febrero, víctimas de la violencia política sembrada en nuestro país y que se ha manifestado en diferentes etapas, así recordamos en el 2002, el 11 de abril, precisamente en el 2014, aquel llamado temeroso que sembró de muertes en nuestro territorio. Lo vemos saludar a unas víctimas que han estado trabajando durante la mañana en diferentes mesas que contemplaron ejes temáticos tales como los derechos humanos, cuáles propuestas tienen pendientes las víctimas, los protagonistas en estos lamentables sucesos. Asimismo, ellos trabajaron en torno a la conformación de estructuras para el desarrollo de esta agente económica bolivariana. De igual forma, trabajaron en torno a diferentes propuestas que van de la mano con la justicia, en torno a la ley planteada por la derecha, la ley de amnistía. Nosotros hemos llevado adelante diferentes conversaciones con algunas de las víctimas, han manifestado en algunas de las mesas rechazo absoluto a esta ley que presenta la derecha. Hoy, una vez más, las víctimas de estos trágicos sucesos de aquel 27 de febrero que todos recordamos, como el momento en el cual el pueblo tomó las calles en contra de las medidas adoptadas por Carlos Andrés Pérez, presidente para entonces. Recordamos, además, unas víctimas que quedaron en olvido absoluto y que fueron solo recordadas por el gobierno revolucionario, quien no solo presentó sus rostros, sino que además ha venido reivindicando a cada una de las familias. Que hoy también solicitan ayudas en materia de salud, unas ayudas que van a recibir a través del hospital militar, según ha anunciado el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Escuris. Ellos hoy cuentan con una voz que les escuche en parte del gobierno nacional, quien además de darles la mano, los pone al frente de la defensa de sus derechos. Muchos a ellos que vivieron en carne propia, la pérdida de un familiar cercano, la pérdida y la desaparición de su cuerpo, porque ciertamente algunos aparecieron en la peste, muchos otros fueron olvidados y solamente recordados por los familiares. Yacen en algún álbum de fotografía, pero no en la memoria de la derecha. Nosotros vemos entonces en este momento al jefe de Estado acercándose al pueblo una vez más, saludando, viendo de cerca cuáles son sus demandas. Conversa con ellos y hoy va a recibir de la mano de cada uno de ellos las conclusiones a las que han llegado a estas mesas de trabajo. Han estado debatiendo en cada una de ellas. Más allá de una estructura, se ha generado una forma de organización, un encuentro de las diferentes víctimas, un cara a cara y un espíritu común. Y es que ellos precisamente claman por justicia. Es la solicitud mayor que han tenido. Vemos pues un intercambio de estas víctimas con el jefe de Estado. Han estado guardando de tempranas horas, han estado conversando entre ellos, se han encontrado y se han sumergido además a solicitar la aplicación del artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que esgrime precisamente el hecho de cuáles son allí los delitos por los cuales deben o no ser absueltos. Algunos químenes, nosotros vemos algunos de ellos ya reconocidos en pantalla, algunos que han podido ser escuchados y vistos, pero también nos hemos encontrado con algunas víctimas que han aparecido con el tiempo, que se han acercado a este colectivo porque ciertamente han reconocido que hay un espacio para ser escuchados. No es fácil para muchos olvidar el hecho de que fueron perseguidos, el hecho de que fue silenciada muchos de sus testimonios por parte de los gobiernos de la Cuarta República que fue además anulado muchos de los juicios que ellos llevaban adelante en aquel entonces solicitando precisamente investigación en torno a la desaparición de sus familias. Nosotros vamos a mantenernos acá para llevarles todos los detalles, escuchábamos de fondo a Jovinando Cantos, quien interpretaban precisamente parte de estas canciones que forman parte de la conciencia del colectivo. Vamos nosotros entonces a continuar llevando para ustedes esta actividad a la que se han incorporado, como ven en pantalla, la juventud que está presente y que está además siendo partícipe de un hecho tan importante y trascendental para el país como el reconocimiento del trabajo de estas organizaciones, de este colectivo por los derechos humanos. Han trabajado en un plan y en un proyecto importante. Vamos a atender palabras del jefe de Estado. Y a todas, queridos camaradas y hermanos, un saludo a todas las organizaciones de víctimas desde la década, desde el año 1958 a 1998, familiares de perseguidos, desaparecidos, a todos los torturados, asesinados, desde 1958 a 1998. Saludos, solidario y revolucionario, honor y gloria a todos los caídos, víctimas del puntofijismo. Igualmente saludo a todas las organizaciones, defensores de derechos humanos, de las víctimas, de los mismos victimarios, pero ahora del 11, 12 y 13 de abril del año 2002, del 14 de abril del año 2013, y de la guarimba del año 2014, familiares, víctimas, los victimarios, los mismos, las víctimas, el pueblo combatiente. Bueno, saludo a la Comisión por la Justicia y la Verdad, a la organización Cantaura Vive, a la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado del 11 de abril, a las víctimas del Caracaso, 27 años después, a las víctimas por violación de derechos humanos entre el 58 y el 98, a la Fundación Nacional de Protección de Víctimas del Sicariato Campesino, Movimiento Campesino, a la Comisión de Víctimas de la Masacre de Yumares, Familiares, Camaradas, a los combatientes guerrilleros de los 60, 70, 80, de Monagas y Sucre, ¿Qué tal Flaco Lolo? ¿Tú no eres esa de la asociación, Flaco? Al Comité de Víctimas de la Guarimba 2013-2014, Felicitaciones por el ejemplo moral que le dan al país al dar la cara y enfrentar a la oligarquía asesina y corrupta que ordenó los asesinatos del año 2013 y 2014. Mucha fuerza moral y todo el respaldo del pueblo venezolano a las víctimas de las Guarimba. Justicia, justicia, justicia. Igualmente a la Asociación Civil Víctimas del Paro Petrolero 2002-2003, también a Fundalatin y nuestro recuerdo del Padre Juan Vive Suria. A la Red Nacional de Derechos Humanos, a la Organización de Derechos Humanos del Estado Miranda y al Consejo Presidencial de Adultos Mayores del Distrito Capital. Saludo a todos y todas. Bueno, le dejo la palabra a el coordinador de este evento, don Aristóbulo Isturiz Almeida. Bueno, presidente, durante todo el día los compatriotas de las distintas organizaciones y distintas partes del país han estado trabajando en las mesas, se leyeron conclusiones, se designó un vocero y los puntos que discutieron en la mesa de la agenda fueron tres. El primero, cómo constituirse en el capítulo de derechos humanos en el marco del Congreso de la Patria y que hoy designa una comisión, ellos, una comisión promotora para llegar a los otros compatriotas que no asistieron a este evento. En segundo lugar, discutieron lo que tiene que ver con el respaldo a usted en la agenda económica bolivariana para la construcción del futuro. El respaldo y la incorporación a construir la Venezuela productiva. Y en tercer lugar, los compatriotas expresaron su rechazo, discutieron lo que tiene que ver con la ley de la impunidad y fijaron posición y más o menos cada uno de ellos coincide en los tres puntos, pues, que son los puntos de la agenda. Tienen una vocería que delegaron en el compatriota y hay unos compatriotas que están en la... Yo quiero presentarlo porque ellos son los voceros de las distintas organizaciones. El compatriota Oscar Carrero, vocero del Comité de Víctimas de la Guarimba, perdió su mano derecha producto de una explosión lanzada por los grupos violentos en el 2014. Compañero Humberto Vargas, vocero de la Comisión por la Justicia y la Verdad, Asociación Revolucionaria de Combatientes Guerrilleros de los años 60. Compañera Ismenia Suárez, vocera de las víctimas del 27 de febrero. Ella perdió a su hermano que resultó fallecido en los hechos del Caracaso. La compañera Damari Hurtado, ella es vocera de la Asociación de Víctimas del 11 de abril del 2002. Su esposo falleció a causa del golpe de estado del año 2002. Compañero William Bastardo, allá, vocero del Comité de Víctimas de la Guarimba y el golpe continuado. Su hijo Ender Bastardo, falleció durante los hechos violentos de abril del 2013, en aquel llamado a la rechera. En ese llamado. Compañero Luis Durán, vocero del Comité de Víctimas de la Guarimba. Su hijo Elbe Durán, motorizado. Compañero Andrés Giuseppi, vocero de la Asociación de Víctimas del Paro Petrolero. Y compañera Maite García, vocera de la Fundación de Protección de Familiares y Víctimas del Sicariato Campesino. Su padre, Armando Pelaito García, fue asesinado en el marco de la lucha por la tierra. Ahora, con este parte, vamos a dar comienzo al acto y anuncio a usted, hermano. Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en la voz del Comandante Supremo y Líder Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Bolivariana de Venezuela, y padre Bolivariana, lo hemos visto, Bolivariana. Y un poco le pregunté en silencio, orando, a que hubiera preguntado Neruda, padre, eres tú, y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sin soy yo, pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. ¡No hay en la voz del mundo, que el mundo renzó! ¡No hay en la voz del mundo, que el mundo renzó! ¡No hay en la voz del mundo, que el mundo renzó! ¡No hay en la voz del mundo, ¡No hay en la voz del mundo, que el mundo renzó! ¡Arriba! 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 Proyección de video en el marco de la conmemoración de los 27 años de El Caracaso. El 27 de febrero de 1989 fue un pueblo que rompió las cadenas. Abajo cadenas gritaba el señor y el pobre en su rancho libertad pidió. Dentro de esa masa había una conciencia de lucha, de batalla. Eso fue un día de rebelión popular. ¡Arriba! Nosotros fuimos los testigos de la masacre más grande que se cometió en todo el siglo XX venezolano. Es lo que sucedió el 27, 28 de febrero, 1 de marzo de 1989, que nuestro pueblo humilde aquí en los barrios de Caracas fue masacrado vilmente para imponerle el paquete económico neoliberal ordenado desde Washington para saquear las finanzas y el trabajo de un pueblo laborioso. ¡Arriba! 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 Interpretación de la canción Un 27 de febrero Por el grupo Frente Revolucionario de Cantores Yoviznando Canto Un 27 de febrero de 1989 Por las calles corre la sangre Botas gorilas chizan la carne El pueblo grita de rabia, de hambre Lucha, se nota, se ahoga, se parte Vos del imperio te oprime, te arde Los castesinos la orden imparte Perseguir, arrestar, torturar y matar Secuestrar, allanar, apuntar, disparar A la peste con los perros y con carga Que hagan mal, con silencio de la iglesia Ella empieza a peñar Por las paredes atraviesan balas Puntos sin cuenta de estrellas En almas, vuelan libres Rompen el viento Por los balcones Lanzamos los muertos Proentos saqueos Por vida, por vida Ley de fuga Tiros sin gracia Cuentas pendientes De policía Descobran, aplodos En media vía Perseguir, arrestar, torturar y matar Secuestrar, allanar, apuntar, disparar A la peste con los perros y con carga Que hagan mal, con silencio de la iglesia Echa en tierra, tapen ya El pueblo grita, el pueblo señala Al asesino que escondió su cara Carlos Andrés, Pérez Culpable Llegó la hora que pague el cobarde El pueblo grita, el pueblo señala Al asesino que escondió su cara Carlos Andrés, Pérez Culpable Llegó la hora que pague el cobarde Llegó la hora que pague el cobarde Frente Revolucionario de Cantores Jovinando Canto Reconocemos su talento y su aporte a la revolución A continuación, lectura de documento de las víctimas y movimientos de derechos humanos Por el ciudadano Oscar Carrero Vocero del Comité de Víctimas de la Guarimba Ante todo, muy buenas tardes Señor Presidente de la República Vicepresidente Aristóbulo Diputado Héctor Doctor Larry de Boya, derechos humanos Ministros y ministras que se encuentran aquí Víctimas, familiares de la víctima Y todo el pueblo en general Buenas tardes Proclama de víctimas y organizaciones de derechos humanos En el Congreso de la Patria En el Día Nacional de Derechos Humanos Nosotros y nosotras Víctimas directas e indirectas de los hechos de violencia A lo largo de la buena parte de la historia republicana de nuestro país Agrupados en organizaciones y movimientos de los derechos humanos Nos unimos en la construcción de este nuevo bloque histórico En defensa de los derechos humanos En el marco del Congreso de la Patria Considerando que el capitalismo es un modelo hegemónico Que vía de manera sistemática los derechos humanos De los pueblos Nosotros y nosotros abogados por la construcción De una nueva hegemonía de paz Y solidaridad en nuestro país Que transversalice todas las insistencias de nuestro Estado Y nuestra sociedad Que promueva la defensa de los derechos humanos En el ámbito económico Apoyando la agenda económica productiva Impulsada por el Ejecutivo Nacional Que percibe la defensa del pueblo Ante aquellos sectores Ante aquellos sectores que intentan Sabotear la gestión del gobierno nacional Abagando al pueblo a través de la violación de los derechos Como la alimentación La salud La educación Hasta en el ámbito político y social Que se ha potenciado en este nuevo modelo De Estado que nació la Constitución Del año de 1999 Considerando Que nosotros y nosotras Agrupados en diversas formas de organización Para la defensa y promoción de los derechos humanos Desde una visión crítica al capitalismo Debemos promover nuestra forma de De lucha revolucionaria Para la defensa de los derechos humanos En un sistema Que hegemónicamente Responde a los intereses De las grandes potencias mundiales Como instrumento para oprimir A los pueblos que se alejan De su visión liberal En este sentido Nosotros y nosotras Víctimas de diferentes Episodios de violencia política A lo largo de nuestra historia Manifestamos Nuestro más enérgico rechazo A la propuesta de ley Y amistía criminal Impulsada por las mismas personas Que han violentado Nuestros derechos históricamente Y que pretenden Continuar con esta práctica Promoviendo la impunidad Y negándonos a las víctimas Y familiares de nuestros derechos A la verdad Para garantizar El rescate y el respeto La memoria De todos aquellos Venezolanos Y venezolanas Que murieron En la defensa De los derechos humanos De nuestro país Que nuestra lucha Aunque podría Pensarse No es una venganza En contra de aquellos Que promovieron la muerte Desapariciones Ejecuciones Detenciones Arbitrarias Lesiones Y vulneraron Nuestros derechos A la vida A la integridad Personal De miles de compatriotas No Nuestra lucha Es para que En nuestro país No se repita Jamás Un 27 de febrero Un 11 de abril Un paro petrolero Un asesinato De nuestros líderes Campesinos Y de los hechos De la guarimba Del 2013 Y 2014 Que en el marco Del proceso De reimpulso Del proceso Bolivariano Y de la realización Del congreso De la patria Se instale De forma permanente Una comisión De derechos humanos Dentro de este congreso Por último Queremos resaltar Nuestro apoyo Al presidente obrero Nicolás Maduro En defensa De nuestra sociedad Un concepto político Que se ajustiza Por el desarrollo Continuo De una feroz Guerra económica Respaldando El esfuerzo De un sector social Con el impulso De las misiones Y grandes misiones Y en el ámbito De la defensa De los derechos humanos Al no permitir Que los asesinos De este pueblo Queden en libertad Gracias 27 de febrero Del 2016 Palabras Del ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Comandante en jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Justicia 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 Bueno Estamos en un lugar Donde pasó mucha historia Durante más de 100 años Cuartel San Carlos La llamó el comandante Chávez Por allá En los días De febrero 1992 La cárcel De la dignidad Nacional Y así fue Para muchos Revolucionarios Y revolucionarias Patriotas Antiimperialistas Que pasaron Por este recinto Ahí están las celdas Todavía Y la revolución Convirtió Esta antigua cárcel Este antiguo cuartel En un museo En un museo Yo le acabo de decir Al vicepresidente Ejecutivo Que Este antiguo cuartel Tan hermoso Bueno Hagamos Un proyecto Especial Para su Recuperación Integral Y convertirlo En un poderoso Museo De la memoria Viva Del pueblo Venezolano La memoria De los derechos Humanos El cuartel De los derechos Humanos La memoria Viva Bueno Cuanta gente No fue Torturada Aquí Cuantos Hombres Y mujeres No fueron Confinados El manifiesto Que ha Leído Nuestro querido Compañero Del comité De víctimas De la guarimba En nombre De todos Los Comités De trabajo De derechos Humanos Resume Precisamente Son varias Las generaciones Aquí apenas En este recinto Están las generaciones De víctimas De la oligarquía De 1958 Hasta nuestros días Los victimarios Los mismos Hoy lo decíamos En la actividad Que tuvimos De activación Desde el palacio De miraflores De activación Del plan Zamora 200 El plan Ezequiel Zamora Bicentenario Un plan especial De producción Agroalimentaria De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Para enfrentar La crisis Económica Junto al pueblo Un plan especial Lo quisimos lanzar Hoy 27 de febrero Por lo simbólico De la fecha 27 años De la masacre Más grande Que se conozca En la historia De Venezuela Y precisamente Aquí hay generaciones De varios De varios Varias etapas De la lucha De nuestra patria Y yo lo decía No exagero De un milímetro Hace 27 años El decreto De suspensión De garantías Que precedió La masacre De los barrios Caceríos Ciudades Y pueblos De Venezuela Lo presentó Ante el congreso De entonces Un diputado Llamado Henry Ramos Alup Hace 27 años Y 27 años Después Encabeza Las fuerzas Contrarrevolucionarias De la oligarquía Que amenazan Al pueblo Nuevamente Con quitarle Sus derechos Por si alguien Duda Porque hay gente Que duda Dijo el libertador Por el engaño Se nos ha dominado Más que por la fuerza Es verdad El engaño Confundir A los pueblos Alagar Alagar gente Eso sucede ¿Verdad? Buscar la traición A través del Alago Del ego ¿Ah? ¿Cuánta gente Traiciona al comandante Chávez Porque le halagaron Y le alabaron El ego Y le dijeron No Tú eres Lo máximo ¿Y dónde ¿Y dónde están Los que traicionaron A Chávez? Secos ¿Y dónde Está Chávez? En el altar De la historia De quienes han Luchado Y son amados Por el pueblo Pasó a la eternidad Por su consecuencia Y su lealtad Con las causas Históricas Del pueblo Víctimas De Distintas épocas De represión Cuando ellos Fueron gobierno La oligarquía Utilizaron siempre Los mismos métodos Aquí tenemos Varias generaciones Los muchachos De los 60 Están aquí Y de los 70 Y de los 80 De los 80 Somos nosotros ¿Cuántos compañeros De estudio En la universidad ¿Verdad? ¿Cuántos muchachos De los liceos? ¿Cuántos habitantes De los barrios? ¿Cuántos profesores Maestros Intelectuales Campesinos Dirigentes Obreros Fueron capturados Fueron torturados ¿Cuántos? Hay cifras Que indican Más de 3 mil Desaparecidos Solo en la década De los 60 Y en la década De los 70 La represión Como se decía Entonces Julio Escalona Fue selectiva Capturar Torturar Y asesinar Ya de manera selectiva A dirigentes Cuadros clave Cuando ellos Estuvieron En el poder Político Nacional Utilizaron Los mismos Métodos De terror Fue un estado Terrorista Que persiguió Torturó Desapareció Y masacró A un pueblo Durante décadas Y décadas Por lo menos De 1958 A 1998 Fueron los Victimarios De varias Generaciones De hombres Y mujeres En nuestro país Así que no nos llame Como dice José Vicente Rangel Desde aquí un saludo A José Vicente Rangel Camarada Me pidió Que le entregaran Un saludo A todos Los miembros Del Congreso De derechos Humanos De la patria Los victimarios De ayer Son los terroristas Y asesinos De hoy Tengan el rostro El nombre Y la edad Que tengan Porque algunos Dicen No, yo tengo 25 años Yo tengo 30, 35 Yo no soy Responsable De la masacre Del 27 de febrero De 1998 Algunos de ellos Dicen ¿Verdad Ernesto? Ernesto Villegas Un saludo Jorge Arriaza Delcy Rodríguez Gómez Iris Varela Manuel Quevedo Camaradas Ministros Ministras Líderes Sociales María León Camarada Saludos Solidarios Y revolucionarios ¿Verdad que ellos Tienen un cuento? No, yo soy nuevo Yo no soy responsable De lo que pasó En el punto fijismo Alguien pudiera Confundirse Y decir No, verdad Tú naciste En 1910 X Pero es mentira Solamente Le tendríamos Que decir Sencillo ¿Y por qué Tiene a Henry Ramos Alú Como jefe Supremo De la derecha Venezolana? ¿Por qué Lo tienen? Si es toda la generación Que dirigió La masacre Contra los Venezolanos Sería una pregunta Muy fácil De formular ¿Verdad? ¿Verdad? Pero ya no sería Con preguntas Que los interpelaríamos Por ejemplo A un personaje Siniestro Llamado Julio Borges No sé No sé si ustedes Lo han escuchado No sé si ustedes lo han escuchado Él dice que él es lo nuevo Y que ellos son la renovación Que ellos no tienen nada que ver con el punto fijismo Porque ellos son de Marcel Granier para acá De menudo para acá Julio Borges Un personaje siniestro El otro gran líder y jefe De la oposición De la derecha Pero si él cree que puede esculparse De los desaparecidos De los 60 Del asesinato De Tito González Heredia De Noel Rodríguez De Jorge Rodríguez De Sergio Rodríguez Si Julio Borges Y compañía Dicen que ellos no son responsables De la masacre Del 27 de febrero De 1989 Dicen ellos Aunque están en conchupancia Con los asesinos de la época Nosotros le podemos decir Con pleno manejo De causa De testimonio Y de prueba Como diría un juez Un abogado O un juez consulto Julio Borges Y toda la generación De la ultraderecha Que ha surgido Con la revolución bolivariana Son responsables De los asesinatos De las masacres Del 11, 12 y 13 de abril Del 2002 Del 14 de abril Del 2013 Y de manera indirecta Por complicidad De los asesinatos De la guarimba Del 2014 Y todavía seríamos suaves Todavía Como la estuviéramos Yendo por el camino De la diplomacia Los victimarios De ayer Que utilizaron El gobierno Y todo el poder Del estado Para aterrorizar Desaparecer Asesinar Y masacrar A un pueblo entero En los 60 En los 70 En los 80 Y los 90 En épocas De revolución Han sido Los mismos Victimarios Que han utilizado El golpismo El terrorismo Y la conspiración Para asesinar Perseguir Y acabar Con la esperanza De un pueblo Ahí está la ley Llamada De amnesia criminal Aquí tengo Al diputado Héctor Rodríguez Le doy un saludo especial Querido camarada Jefe del bloque De la patria Coordinador Fíjense ustedes Si de los 60 Al 98 En este país No hubo un solo juicio Por los asesinos De la juventud De cuatro décadas Hubo la impunidad Total Con los torturadores Con los asesinos Yo digo ¿Quién pagó Los 3 mil muertos Del 27 de febrero De 1989? Nadie No hubo Un solo procesado Ah canciller ¿Qué pronunciamientos Tuvo la OEA Y la corte interamericana De derechos humanos Frente a esa masacre Brutal Que vivimos En carne propia? Hace 27 Años A esta hora Estaban matando A esa joven Yulimar Reyes Honor y gloria A todos los caídos De hace 27 años Ahí están Ahí están sus rostros Levantados por ustedes Ahora pretenden Profesor Aristóbulo Compañero Héctor Lavoy Ahora pretenden Con una ley Que no tiene parangón Miren Yo les voy a decir una cosa Yo no sé si ustedes Se han leído la ley Al detalle Yo recomendaría Que esa ley Bueno por ahí Hay un video Muy bueno ¿Verdad? Que hizo el cineasta Y periodista Rafael Ortega Un joven cineasta Y periodista De Venezuela Yo no sé si él está aquí Yo apenas vi Ese documental Di la orden De pasarlo En cadena nacional En horario estelar Y le he dado La orden Dado las amenazas Que ha recibido Rafael Ortega De los grupos De asesinos Del monstruo De Ramo Verde Y de toda esa pandilla De la ultraderecha Yo dije Ah Ustedes vienen a amenazar Bueno Ahora vamos a pasar En cadena nacional Varias veces Para que este pueblo Vea Esa documental Extraordinario Sobre la ley De amnesia criminal Vamos a anunciarlo Con tiempo En el transcurso De esta semana Ante las amenazas De ellos Fortaleza Firmeza Avance No nos dejemos Atemorizar jamás Ni por ellos Ni por nadie Sea quien sea Sea quien sea Esa ley Esa ley Como la calificó Correctamente En el debate El bloque De la patria Es una ley Que no tiene Parangón Comparación Con ninguna ley Que se haya presentado Por parte De ninguna Dictadura Yo les puedo decir Cuando Pinochet Asesino Dictador Proimperialista En Chile Se dispuso A entregar El poder político Aprobó Una ley De amnistía Que al lado De la ley Que ha presentado La derecha Venezolana Bueno Es una ley Laip Ni Pinochet Se atrevió Ernesto Rodríguez A presentar Una ley Tan vulgar Como esta Ni la dictadura Argentina Que desapareció Más de 30 mil Jóvenes argentinos En la década De los 70 Y los 80 Se atrevió A aprobar Una ley Como esta Proyecto De ley Ahora El pueblo Venezolano Ustedes Congreso De la patria De los derechos humanos Ustedes Víctimas De la oligarquía Ustedes Hombres y mujeres Que han defendido Sus derechos El derecho A su familia Y de nuestra patria Tener paz Y plena garantía De derechos humanos Les toca a ustedes Ser los protagonistas En las calles De Venezuela De la lucha Porque esa ley No se apruebe Y esa ley De amnesia criminal Pase a la historia Nefasta De esta asamblea nacional Adeca burguesa Les toca a ustedes Digo yo Gracias a Dios A la virgen A nuestro pueblo Y al comandante Chávez Tenemos un seguro Ustedes saben Como se llama El seguro Que tiene el pueblo Venezolano Para que la oligarquía No abuse De sus derechos Para que la oligarquía No se encarame Otra vez A abusar A saquear Y acabar Con la patria Ustedes saben Como se llama El seguro Se llama Nicolás Maduro En la presidencia De la república Esa ley No pasa Por la presidencia Lo he dicho Y lo ratifico No va a haber impunidad Mi único dictamen Como presidente De la república Es justicia Justicia No a la impunidad No a la impunidad Estoy de acuerdo Con los gritos De ustedes Los reclamos De ustedes Pero yo pido Que ustedes sean Los protagonistas Vivos Activos Todos los días Yo felicito Si me lo permiten Al comité De víctimas De las guarimbas Del año 2014 Por el extraordinario Papel Que está jugando Para llevar La verdad Al mundo Y para llevar La verdad A toda la familia Venezolana De lo que fueron Los crímenes De las guarimbas Del año 2014 Los felicito De verdad Hombres Mujeres Viudas Viudos Padres Madres Hijos Hijas 43 Asesinados Por culpa De la oligarquía Guarimbera No venga Ramos Alú A esculparlos Ahora Como intentó Hacer el 15 de enero Cuando yo fui para allá Inventando excusas Ramos Alú 43 muertos Ramos Alú Y son la culpa De quienes te apoyan A ti Y tú eres Cómplice De esos asesinatos Ramos Alú Eres Cómplice De esos asesinatos Y de los asesinos Que te apoyan Y que tú sustentas Y que tú Pretendes Ramos Alú Soltar a la calle Es así Y más de 900 Heridos Hay más de 300 Gravemente Es la última De las masacres Cometidas por ellos Hoy 27 de febrero Estamos conmemorando 27 años De una masacre histórica Pública Ahí están las imágenes Pero es que La misma oligarquía La misma oligarquía Remetiendo contra El pueblo venezolano Contra la revolución Bolivariana Su última Gran masacre fue 2014 Aquí está el compañero Carrero Pues En el Táchira Fue una de las víctimas ¿Verdad? Claro No puede haber impunidad No puede haber impunidad Y nosotros Tenemos que garantizar Que hay un reconocimiento De las víctimas Es lo primero Aristóbulo Reconocimiento De las víctimas Apoyo Y resarcimiento De las víctimas Y todos sus familiares Justicia Plena Con los responsables De los asesinatos Verdad plena Verdad plena Para que haya paz Para que haya paz Esa ley Yo quisiera que el compañero Diputado Héctor Rodríguez Castro Bueno Nos hiciera un comentario De este debate De esta ley No creamos Que un tema más Como estamos nosotros En batalla permanente La economía Lo otro Aquello Las misiones Grandes misiones A veces podemos creer No es un debate más Un debate más Léanse la ley La ley De andesia criminal Prácticamente Deroga Todo El código penal Y la constitución De la república Bolivariana De Venezuela Para perdonar Terroristas Que pusieron bombas Para perdonar Asesinos Que valga La expresión Asesinaron Con francotiradores Con vistos Y confesos A oficiales De la fuerza Armada A hombres Y mujeres Del pueblo Para perdonar A gente Que puso Guayas Y asesinó A humildes Trabajadores Motorizados Del país Para perdonar A ladrones Que fueron dueños De bancos Privados Y saquearon Y robaron A miles De cuentahorristas A miles De familias Venezolanas Prácticamente Ernesto Villegas Estudiante de Derecho ¿Verdad? Derechito Estudio Estudiante Derecho Prácticamente Bueno Héctor Rodríguez Más es diputado Es abogado De la república Prácticamente Eliminan Todo el código Penal venezolano Todos los códigos De justicia Y después Aquí hay varios Compañeros invitados Internacionales Van Describiendo Desde el primero De enero De 1999 El primer año De la revolución Hasta su fecha De promulgación Todos los delitos Vinculados Vinculados A violencia Política Terrorismo Narcotráfico Saqueo Financiero Todos los delitos Quedarían Perdonados Por esta ley Criminal Vagabundo Julio Borges Eres un vagabundo Eres un cómplice De los asesinatos Así hay que decírselo No hay que tener Peles en la lengua Hay que decirle La verdad A la oligarquía Se han quitado La máscara Que venían cultivando Durante años De demócratas Que quieren diálogo Ese es el diálogo Que quieren Perdonar asesinos Perdonar terroristas Saldirán en libertad Los que le colocaron La bomba A Danilo Anderson Y están convictos Y confesos Con prueba plena De que le pusieron Las bombas Saldirán en libertad Quedaría en plena Libertad Los que le pusieron La bomba A la embajada De Colombia Y a la embajada De España Hay los videos Ellos confesaron Que si pusieron Las bombas Hay terrorismo Bueno y terrorismo Malo para la derecha Pregunto ¿Ah? ¿Podría regresar Al país El prófugo De la justicia Que saqueó El Banco Federal Y se llevó Del país Más de 5 mil Millones de dólares Ah no Y yo he cruzado De brazos Yo me hago el bobo Entonces ¿Verdad? Aquí nadie Se cruce de brazos Ha llegado Ha llegado La hora De luchar Por los derechos humanos De luchar Por la defensa Plena De la justicia Y la constitución Y el grito Del pueblo En la calle Tiene que ser Justicia Justicia Héctor Rodríguez Castro Buenas tardes Presidente Un saludo A todas las víctimas De todos estos años De la derecha Del fascismo Del terrorismo Hoy Conmemorando Estos 27 años Nos damos cuenta De que ellos No han cambiado Ni cambiarán Que van a ser Siempre igual De fascistas Y van a tener Siempre esa actitud Racista Contra el pueblo Venezolano Pero también Nos damos cuenta De que hay un pueblo Que no se rinde Un pueblo Que batalla Un pueblo Que da la cara Y que En estos tiempos Presidente Es tiempo De la valentía No es tiempo De la cobardía Presidente Presidente Las leyes Que ellos Han presentado Usted Pide Que opinemos Sobre la Ley De impunidad Son leyes Que todas Son iguales La ley De vivienda Es un engaño La ley De producción Nacional Es un engaño La ley Que ellos Llaman De amnistía Es un engaño Porque cuando uno Lee Yo le pido A los que nos Escuchan A los que nos Ven Que no confíen En nuestra palabra Que lean las leyes Que ellos están Proponiendo Que lean su Articulado Esta ley Es una aberración Jurídica y política Primero Narra una confesión De todos los delitos Que ellos han cometido Desde el primero De enero Del 99 Y además Dicen A futuro Porque la vigencia De la ley En su artículo 2 Dice que Incluye todos los delitos Cometidos Hasta que la ley Entre en vigencia Es decir Una ley que promueve Que se cometan delitos Para tumbar A un gobierno Democráticamente electo Y ustedes saben Por qué lo hacen ¿Verdad? Porque lo dejan abierto Para los actos De terrorismo Y violencia Que ellos están Planificando Para tratar De derrotar Al pueblo De Venezuela Y acabar Con la revolución Bolivarena Por eso que Los dejan abiertos Esto no se había visto Nunca antes Ni en Venezuela Ni en el mundo Por eso que yo digo Se quitan la máscara Y la mayor fuerza Que hay Para llevar la verdad Y desenmascarar A esta gente Son ustedes mismos Las víctimas Del 58 Al 98 Y las víctimas De los golpes De estado continuado Desde el año 99 Hasta el año 2016 Ustedes son los mejores testigos Tienen la palabra De la verdad Vivida Son el testimonio Que puede Determinar Así lo creo Que puede determinar Que esta ley Sea aprobada En la mayor impunidad O que logremos Detener Esta ley Con el pueblo Movilizado En las calles Pueblo Movilizado Adelante Segundo presidente La ley Empieza a dejar De forma impune Un conjunto de delitos Que cuando uno los lee Cree que es un juego Que es una broma El artículo 15 Dice que los delitos De terrorismo Quedan impune El artículo 17 Y 18 Dice que los delitos De corrupción Quedan impune El artículo 30 Dice que los delitos De narcotráfico Quedan impune El artículo 31 Dice que las estafas Inmobiliarias Quedan impune El artículo 19 Todos los delitos Que tienen que ver Con la usura El bachequeo La guerra económica Quedan impune Muchos de ustedes Se les ve la cara Y pareciera sorprendente Pero esta es la realidad Esto es lo que está Presentando la oposición Presidente Nosotros no tenemos duda Que durante todos estos años La derecha Ha intentado llevarnos A una guerra civil ¿Qué querían hacer El día que degollaron A Elvis Durán? Tal vez una de las noches Más difíciles Aquí está su papá Para que Caracas No sea incendiaria Solamente por el liderazgo De usted Presidente Por el liderazgo Del chavismo Pudimos sobrepasar Esa triste noche Y estar hoy en paz ¿Qué querían hacer El día que mandaron A descargar La rechera La rabia Un candidato Perdedor? ¿Qué querían hacer El día que quemaron Simóncito? Yo siempre hago Esa pregunta Para la reflexión Para los que somos padres ¿Dónde estaríamos Como país Si esos 90 niños Se hubiesen quemado En ese Simóncito? No tengo duda De que han intentado Y quieren llevarnos Una guerra civil Como lo intentaron En Libia En Siria Afganistán En Irak En Ucrania Donde el premio Nobel de la paz Dirige las guerras En países Donde no están preocupados Por sus derechos humanos Están preocupados Porque todos esos países Tienen gas Y petróleo No seamos ingenuos Venezuela es la principal Reserva petrolera Y una de las principales Reservas Políticas En contra del imperialismo Esa es la razón Por la cual Intentan llevarnos A una guerra civil No nos han llevado a ella Por su liderazgo Presidente Por el liderazgo Del chavismo Por eso nosotros No podemos permitir Que quede impune Los 43 muertos De la Guarimba Los 13 muertos De la descarga De la rabia Pero cientos de muertos En las luchas Políticas Por reivindicar La justicia De nuestro pueblo Más de 900 heridos Pero tampoco podemos Presidente Dar un mensaje A las futuras generaciones De que aquí Todo se vale Simplemente porque Tenemos una opinión Política distinta Diferencias tenemos Sí Las vamos a tener También Ese no es el debate El debate es Cómo administramos Nuestras diferencias Políticas Y es con esta Constitución Ellos esgrimen Que el monstruo De Ramo Verde Jamás llamó A degollar Un motorizado O a quemar O a quemar Un simoncito Yo pongo un ejemplo Concreto Usted con su liderazgo Nosotros con nuestro liderazgo Si llamamos A las muchas O pocas personas Que nos siguen A tumbar al gobernador De Miranda Y al día siguiente Esa gente que nos sigue Está quemando Simoncito Está degollando Motorizado Y pasan Una, dos, tres semanas Y nuestro liderazgo No hace nada Para evitarlo Sino que al contrario Dice El que se cansa Pierde Es hasta que caiga El gobernador de Miranda Después no podemos salir A decir Que nosotros no quisimos Que quemaran Que incendiaran Que degollaran Hay una clara responsabilidad De los dirigentes Son unos fascistas Son unos terroristas Y tiene que haber Justicia, presidente Esta ley Desnuda lo que ellos son Les quita la careta Ellos fueron A unas elecciones Sin mostrar el rostro La mayoría De los venezolanos Aún hoy No conocen Quienes son Los diputados De la oposición Pero a Seis de diciembre Seis de enero Seis de febrero Ya casi a punto De llegar Seis de marzo Empezamos a ver Cuál es la realidad De esa asamblea nacional Adeca Burguesa Terrorista Eh Discriminatoria Racista Presidente Yo creo que Esta asamblea nacional Solamente la podemos parar Con una gran ofensiva política En la calle Nacional e internacional Por eso yo llamo al pueblo Y no solamente llamo A los chavistas A las chavistas Llamo a todos Los que queremos La paz Llamo a todos Los que queremos Que nuestros hijos Crescan Se desarrollen Sueñen Sonrían En estas tierras Llamo a los que no quieren Que la forma De hacer política Y de dirimir Nuestras diferencias Sea poniendo una guaya Para que se degolle Un motorizado O quemando Un centro de educación Inicial Donde estudian Nuestros hijos Llamo además Aquellos que aún Votando por la oposición Quieren que sus abuelos Tengan una pensión Que su familia Viva una vivienda digna Que trabajen En Venezuela Sus hijos Y estudien En una universidad Pública A todos ellos Los llamamos Desde el Congreso De la Patria A que detengamos Esta actitud fascista Y terrorista De la derecha Venezolana De la oposición Venezolana Y que construyamos Juntas y juntos La patria Que la mayoría De los venezolanos Soñamos Héctor Rodríguez Gracias Querido Compañero Está al frente Del bloque De la patria En la asamblea Nacional Diputados y diputadas Que defienden A nuestro pueblo Pero además Está al frente Coordinador nacional Del Congreso De la patria Congreso De la patria Vamos rumbo Al Congreso De la patria La gran convocatoria Para todos Los sectores Nacionales Sociales Políticos Religiosos De nuestro país Para construir Bueno El gran bloque Histórico El nuevo bloque Histórico Del cambio Revolucionario De la nueva etapa De la revolución Bolivariana A la juventud La hemos convocado Ahí está Robert Zapoleo Saludo Coordinadora nacional Del Congreso De la patria De la juventud Robert Zapoleo Bueno Hay que continuar Entonces La batalla Por la justicia A 27 años De aquel momento Histórico ¿No? 27 años ¿Cuántas cosas Se han vivido ¿Verdad? Pareciera que fuera ayer Todos los sucesos Y nuestro país Logró encontrar Nuestro pueblo Logró encontrar El rumbo De su Regeneración De su reconstrucción No todos los pueblos No todos los pueblos Lo logran Y no siempre Se logra Hay pueblos Que han despertado La luz Y los han vuelto A tapar Nuestro propio pueblo El 23 de enero 1958 Salió a la luz Que felicidad Fabricio Ojeda Al frente Hugo Trejo Al frente Y la oligarquía Siempre hábil Logró Meterse Y otra vez Se cumplió La sentencia Aquella de Bolívar Se nos ha dominado Más Por el engaño Que por la fuerza Aunque por la fuerza También se nos ha sometido Muchas veces Así que No es fácil La generación nuestra De hombres y mujeres Sobrevivientes De todas estas masacres Tenemos plena sensibilidad Y conciencia Yo lo decía hoy temprano Días como hoy Son días Donde uno está Con una especial nostalgia Una especial sensibilidad Es inolvidable Muchachos Juventud más joven Es inolvidable Lo que nosotros vimos Y vivimos La desesperanza La incertidumbre El dolor Llamado A su máxima expresión Todo el cielo tapado Todo el horizonte tapado Y la rabia Y la rebelión Tapada en sangre De miles Miren aquí en Caracas Don Aristóbulo también lo vivió Bueno Aristóbulo Saben ustedes Era Un diputado recién electo En las filas de Causa R Entonces Ustedes recuerdan Por Caracas Aquí en Caracas No había un callejón De un barrio Donde no hubiera un muerto O un herido No quedó callejón Petare En el valle En la vega Yo recuerdo Yo recuerdo en coche Allí donde se crió Ernesto Villega Residencia es Venezuela Ahí todavía están los huecos 23 de enero Nunca antes visto Fue una cosa Que no tiene comparación con nada Yo creo que en ningún país Se ha hecho eso Las dictaduras suramericanas De Uruguay Y de Argentina De Chile Hicieron una represión brutal También Criminal Pero la hicieron selectiva Esta fue Contra todo el mundo Y es difícil ver Cómo nuestro pueblo Fue capaz de Mantener la esperanza Un año después El 27 de febrero De 1990 Salimos a la calle ¿Tú te acuerdas Aristóbulo? Fuimos a un acto En la plaza Caracas Estábamos rodeados Había más policías Apuntándonos Que gente asistente Al acto Y la consigna era No hay pueblo derrotado Era la consigna Tres años después Salimos a la calle 27 de febrero 1992 Pero ya había habido Ya había pasado Un 4 de febrero Y ya salimos a gritar Viva Chávez Viva la patria Viva la libertad Ya la esperanza Estaba en la calle Estaba preso Chávez aquí 27 de febrero De 1992 Bueno Hay que seguir bregando El futuro Seguir uniendo fuerzas Estamos en un cuartel Y aquí nosotros Tenemos que recordar A quien inició La primera etapa De recuperación De este cuartel Nuestro camarada Paul del Río Que cambió de paisaje Hace poco Y tenemos que recordar Al camarada Magoya También Y al profesor Luis Bigop Guerrilleros del tiempo Del fusil De la pluma Y del pensamiento Honor y gloria A los tres Y seguir construyendo Vinimos hoy A tomar un conjunto De decisiones Que se han venido Trabajando En el Consejo Nacional De Derechos Humanos Nosotros hace dos años Yo fundé Un día así como esto Como de hoy Estábamos en plena guarimba Fundé el Consejo Nacional De Derechos Humanos Era vicepresidente Ejecutivo Jorge Arriaza Le agradezco Todo el trabajo hecho A Jorge Alberto Alberto Arriaza Monserrat De Cataluña De Bilbao y Cataluña Agradezco la continuidad En el trabajo Del Consejo Nacional De Derechos Humanos Del profesor Aristóbulo Mejor conocido Como el profe Aristóbulo Isturiz Almeida Estamos en sus Patiadero por aquí A zona norte De Caracas Este área Está el comando Aristóbulo aquí Bueno Y se ha preparado Un conjunto De decisiones La primera de todos Hoy estamos presentando Al país El Plan Nacional De Derechos Humanos 2016 2019 Primera vez Que nuestra patria Tiene un Plan Nacional De Derechos Humanos Para los próximos Tres años Plan Nacional De Derechos Humanos 2016 2016 2019 Aquí está presentado ya Este Plan Nacional De Derechos Humanos Surgió de la consulta De centenares De asambleas Movimientos sociales Movimientos sociales Organismos de Defensa De Derechos Humanos Nacionales Internacionales Instituciones Públicas Bueno Y es la elaboración Y es la elaboración La confluencia La integración De los grandes objetivos Del respeto De los derechos humanos En el país Es un documento Extraordinario Que como plan Debe ser llevado A la práctica Y yo digo Todos Y todas Empezando Por los poderes Públicos Del Estado El poder Legislativo El poder Electoral El poder Ciudadano O moral El poder Judicial Y el poder Ejecutivo Nacional El poder Popular El poder Militar Todo el poder De la patria Tiene que subordinarse Y cumplir De manera Obligatoria El Plan Nacional De Derechos Humanos Que hoy voy a firmar Y voy a aprobar A nombre De toda La República Yo quisiera Que el El secretario El jefe Del Consejo Nacional De Derechos Humanos Larry Daboe Joven Profesional Venezolano Investigador Hombre De diálogo De firmeza Bueno Le explicar Al país Que nos escucha Los componentes La importancia De este plan De nación De derechos humanos A partir de hoy Compañero Luis José Marcano Compañeros Del Minci Ernesto Villegas Todos Tenemos que Difundir Los elementos Fundamentales De este plan De derechos humanos La canciller De la República Bolivariana Venezuela Lo debe exponer Ante el cuerpo Diplomático Ante los organismos De derechos humanos Internacionales Y yo les digo Y yo les digo a ustedes Movimientos de víctimas Del 58 Al 98 Movimientos de víctimas De los golpes De Estado Ustedes quieren saber Cuál es el escudo Más poderoso Que vamos a tener Contra la ley De amnesia Criminal Contra la ley De amnistía Criminal El plan De derechos humanos Ellos aprueban Una ley criminal Y yo les apruebo El plan nacional De derechos humanos A cumplir la ley A cumplir la constitución A respetar Los derechos humanos Y los criminales A la cárcel Justicia Justicia Y más justicia Punto No se hable más Aprobado Bueno Larry Davode Por favor Sí, presidente Buenas noches A usted Presidente Organizaciones De víctimas Movimientos de derechos humanos Como usted lo mencionó Presidente Este plan Es el resultado De un proceso Que se inició Con la creación Del Consejo de Derechos Humanos Y que viene a cerrar Todo el ciclo Que nuestro país Inició En el año 2011 Con su presentación Del examen periódico Universal Ante el Consejo De Derechos Humanos De la ONU Con la presentación De todos los informes Que nuestro país Realizó Ante los diversos Organismos internacionales Lo cual nos permitió Tener un diagnóstico Claro Sobre cuál es la situación De derechos humanos Del país Y diseñar Una propuesta Preliminar Que se sometió A la consulta De nuestro pueblo Durante el año Pasado Fueron Fueron más de 258 mil Personas Presidentes Las que aportaron Y participaron En este proceso De consulta Del plan nacional Algunos sectores Que quisiéramos Destacar aquí Los 43 Pueblos indígenas De nuestro país Dieron sus aportes Y sus propuestas Al plan nacional De derechos humanos Los personas Con discapacidad El movimiento De la sexodiversidad Los afrodescendientes Jóvenes Niños Mujeres Un dato importante Presidente El 30% De los integrantes De nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Revisaron Y dieron aportes Al plan nacional De derechos humanos Ejemplificando La nueva fuerza armada Que tenemos Actualmente En nuestro país Y un hecho Que ha sido Muy bien visto Por otros países Por ser una experiencia Poco desarrollada Y es la participación De privados Y privadas De libertad En la discusión De la política De plan de derechos humanos De nuestro país Este plan Presidente Como usted lo mencionó Va a orientar La política De nuestro país Para fortalecer Todos los logros Que hemos conquistado En estos 17 años Pero también Para avanzar En esos desafíos Que el plan De la patria Que el gobierno Revolucionario Se ha planteado Para conquistar La mayor suma De felicidad Posible El plan Contiene 213 acciones Divididas En 5 ejes Un primer eje Dedicado a la educación Y a la cultura En derechos humanos La educación Debe ser un eje Transversal Para consolidar Una cultura De derechos humanos En nuestro país El segundo eje Se vincula Con el fortalecimiento De las instituciones Acercar las instituciones A la gente Y aumentar Su capacidad De respuesta Frente a la demanda De la población El tercer eje Se vincula Con la participación Protagónica De nuestros Humanos Y allí Hacer uso Presidente De las bases De misiones Como espacio De confluencia De toda la acción Social del Estado Para la garantía De los derechos humanos Como un mecanismo Para la promoción Para la educación Para la difusión De este importante Tema El cuarto eje Se vincula Con los organismos Internacionales De derechos humanos Con los cuales Nuestro país Ha venido trabajando Y seguirá trabajando En estricto cumplimiento De sus compromisos En esa materia Por cierto Queremos agradecer Todo el apoyo Y el acompañamiento Que durante ese proceso De consulta Y elaboración Del plan Nos brindaron Las diferentes Agencias Y organismos De Naciones Unidas Que están presentes En nuestro país Y el último eje Presidente Vinculado Con el fortalecimiento Del enfoque De derechos humanos En la política En la acción Y en la legislación Del Estado Venezolano Para seguir Insistimos Consolidando Lo que ya hemos Alcanzado Y acelerar El tránsito Hacia construir Esa Venezuela Plenamente garante Y los derechos humanos Un aplauso A Larry Davoy Te felicito Felicito A este joven Venezolano Que asumió Esta tremenda Responsabilidad De hacer El plan Nacional De derechos humanos Y de consolidar Este consejo Nacional De derechos humanos Yo quiero Darle una tarea Muy especial A Larry Davoy Yo quiero que Larry Davoy Trabaje En el marco Del plan Nacional De derechos humanos La propuesta Que yo hice De una comisión De la verdad De la paz De la justicia Para hacerla realidad La propuesta Que hice En la asamblea Nacional El 15 de enero Le entrego A Larry Davoy La responsabilidad Directa De trabajar A pegado Como Es su criterio Su función Y ha demostrado Su capacidad Humana Profesional A pegado A la constitución Y a la justicia Yo quiero Instalar La comisión Nacional Por la verdad Por la justicia Que tenga Como centro Las víctimas El resarcimiento Su apoyo Integral Y de donde Surja la verdad De que pasó En todos Esos procesos Solo la verdad Nos conducirá A la justicia Y la justicia A la paz Algunos podrán decir No, estos son frases Hechas No son frases hechas Las tenemos en el alma Solo la verdad Nos conducirá A la justicia Y cuando haya justicia Estaremos en posibilidad Tener paz 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 con justicia Paz con igualdad La ley De amnesia criminal Es una ley De guerra Así lo digo La ley De amnesia criminal Es una ley Que va a provocar Violencia No es una ley Para reconciliar El país Es una ley Para profundizar Las contradicciones Y llevarnos A niveles De confrontación Y enfrentamiento Total A los venezolanos Porque nosotros No vamos a permitir Que los criminales De hombres Y mujeres Inocentes Salgan como héroes De la cárcel No lo vamos a permitir Que confiesen Sus crímenes Que pidan perdón Que haya justicia Para que haya paz Y entonces Habrá Todo lo demás Ese es el concepto Justo Que ha guiado Procesos exitosos Como que el dirigió El revolucionario Socialista De todos los tiempos Del África Nelson Mandela Que ahora tratan De agarrarlo Como que hubiera sido Un dirigente De la derecha Nelson Mandela Estuvo 25 años preso Defendiendo la revolución La independencia El socialismo Defendido por Por Muammar Gaddafi Por Fidel Castro Por Yasser Arafat Esos eran los verdaderos Amigos de Nelson Mandela ¿Oyeron? No era George Bush Ni era Reagan Ni el monstruo De Ramo Verde Habráse visto ¿No? Qué descaro Nelson Mandela Es un camarada ¿Vale? Respeto a Nelson Mandela Un verdadero camarada Que decía Que el mayor aliado Del Congreso Nacional Africano En quien más confiaba Él Era el Partido Comunista De Sudáfrica Eran sus hermanos Sus compañeros Y cuando fue gobierno Los puso a su lado Al Partido Comunista De Sudáfrica Para que le arda La ultraderecha Venezolana Ese fue Nelson Mandela Él dirigió Un proceso complejo Muy interesante Larry Larry Davos Tiene nombre De cantante De salsa Pero es un gran defensor Que le canta Las verdades A los derechos humanos Un aplauso Para este joven Venezolano Y voy a proceder En este momento 27 de febrero Al año 2016 A 27 años De la masacre De la oligarquía Contra el pueblo De Venezuela A aprobar El primer plan Que en la historia De Venezuela Se hace El primer plan Nacional De derechos humanos 2016 2019 Haciendo historia Aprobado Aprobado Plan Nacional De derechos humanos Aquí está pues Felicitaciones Ahora a aplicarlo A llevarlo A las comunidades A los movimientos sociales A todas las instituciones Canciller de la República Bolivariana de Venezuela Por favor Acérquese Para hacer la entrega Para que este plan Nacional De derechos humanos Usted como vicepresidenta Política Lo lleve A todo el país Y lo lleve A todos los organismos Internacionales ¡Cúmplase! El lunes Del Cieloína Rodríguez Gómez No está de más Delcy Con tu permiso No está de más Recordar Que Delcy Es un retoño Es la hija De nuestro Gran camarada Mártir De la revolución Bolivariana Jorge Rodríguez Asesinado En las cárceles De los ADECO Por Carlos Andrés Pérez Octavio Lepage Lo asesinaron Dieron la orden De asesinarlo Y miren La hija De Jorge Rodríguez Es hoy La canciller De la República Bolivariana De Venezuela Bueno Yo le voy a pedir apoyo A nuestro querido Inflamante Vicepresidente El Profe Hay un conjunto De decisiones Que yo quiero anunciar Muy importante Para las víctimas De varias generaciones Hay decisiones Que están pendientes Otras que están En plena ejecución Y nuevos anuncios Y yo quiero Bueno Que El Vicepresidente Vaya Explicándolas Me las va pasando Para proceder A aprobar Una por una Adelante Profe Bueno Presidente Usted sabe que El 27 de febrero Del 2014 Usted aprobó Unas medidas De atención integral Para 74 víctimas Del Caracazo Y el 13 de abril Del 2014 Aprobó Una medida De atención integral A 56 víctimas Del golpe de estado De abril Del 2002 Las medidas Incluyen Refacción De vivienda Entrega de vivienda Pensiones Vehículos Dotación De equipos Del hogar Atención A la salud Becas educativas Entre otros Hasta ahora Se ha avanzado En un gran porcentaje Y hay algunos Que estamos En proceso Presidente Pero Nosotros hemos venido Trabajando Desde la comisión Con todas las organizaciones Y tratar de unirlas A todas Y que no funcionemos De 27 en 27 Sino que funcionemos De manera permanente En una oficina En la vicepresidencia Donde estén representados Todos Y cada una De las organizaciones En un gran equipo En un gran equipo Y desde allí Vamos a ir trabajando Progresivamente Para hacer realidad Estos acuerdos Por eso Hemos incorporado También A los compatriotas Que están Víctimas Del proceso Que va del 58 Al año 98 Que son más de 400 Compatriotas Y que vienen Haciendo un gran trabajo Donde está David Nieves Donde está La compatriota Siempre joven Lidia Senava Entre otros Bueno pero fíjense Aquí está También queremos Presidente Es el primer punto De cuenta Para la protección Integral De 408 Víctimas Directas Indirectas Incluyendo familiares De la política Represiva De los gobiernos Del punto Fijismo Ello implica La atención Especial En programas De salud Aprobado Atención Hostalmológica Aprobado Atención Odontológica Aprobado Atención Especial En la misión José del Gorgio Hernández Aprobado Intervenciones Quirúrgicas Especiales Aprobado Dotación De medicamentos Aprobado Becas Educativas Aprobada Proyectos De educación Alfabetización Aprobado Pensiones De invalidez Incapacidad Ovejez Para 265 Aprobado Incorporación Al trabajo Aprobado Incorporación A la misión Cultura Aprobado El número 12 Me parece De primer orden Para lo que estamos Haciendo hoy Enfrentando la emergencia Económica Financiamiento Directo De proyectos Productivos 20 proyectos Productivos Aprobado Incorporación A la gran misión Agro Venezuela De 11 proyectos Aprobado Dotación De tablets Computadoras Aprobado Dotación De vehículos A 67 Víctimas Aprobado Dotación De equipos A través de mi casa Bien equipada Aprobado Adjudicación De vivienda A 191 Víctimas Aprobado Refacción De viviendas A 119 Víctimas Aprobado Ministro Quevedo Etcétera Etcétera Para esto Me están Solicitando La inversión De 36 Millones De bolívares 36 millones 176 169 Millones De bolívares Aprobado De inmediato Para las víctimas De la generación Del 58 Al 98 Justicia Segunda decisión Segundo presidente Está lo relacionado Con la Atención Integral A las víctimas De la guarimba Y el golpe Continuado 2013 2014 Igualmente Consejo Nacional De derechos Humanos Identificado Un primer Grupo De 94 Víctimas Directas Indirectas A esto Me refiero Yo Larry Daboy La comisión Por la verdad La justicia Tiene que Establecer Cada caso Primero Para establecer La verdad Proteger A las víctimas Integralmente Y buscar La justicia Total La justicia Sin cortapisas Los familiares Del monstruo De ramo verde Andan tratando De tocar Y comprar Familiares Y víctimas Uno por uno En un plan Coordinado Con la embajada De Estados Unidos En Venezuela Así lo denuncio Tengo pruebas De que están Tratando De tocar A familiares De víctimas O víctimas Así como hicieron Para Quebrar Moralmente A un fiscal Así hacen ellos Cuando son gobierno Se le van encima A la víctima Y nunca hay culpable De los crímenes Y quedan En la impunidad Total ¿Verdad? Y cuando están Fuera del poder político Como están en Venezuela Y estarán Por largas décadas En Venezuela Utilizan El terrorismo La persecución Nacional Internacional Para buscar Que queden Sin testigos Sin testimonios Y sin pruebas Los juicios Contra los asesinos De la guarimba El 2014 Así lo denuncio Justicia Hay que conseguir La justicia Hay que conseguirla Así que el Consejo Nacional De Derechos Humanos Ha identificado 94 víctimas Entre lesionados Y familiares De fallecidos E igualmente Voy a proceder De la misma forma A aprobar Un plan integral De atención En salud Educación Trabajo Vivienda Y todas las condiciones De vida De las víctimas Directas Y de los familiares De las víctimas Para que el gobierno Nacional Y el estado Venezolano Proceda de inmediato A su resarcimiento Y apoyo integral Aprobado Este plan Presentado Por el Consejo Nacional De Derechos Humanos En cada uno De sus partes Lo estoy aprobando Con los recursos Correspondientes Profesor Aristóbulo Aquí están Aquí están las víctimas Del 14 de abril 15, 16, 17 Del año 2013 Responsabilidad Directa De quien debe ser Enjuiciado Por este caso Y las víctimas De las guarimbas Donde parte De sus responsables Directos Están presos Y otros Están prófugos De la justicia Aprobado Atención integral A las víctimas Del golpe De estado Continuado En cuarto lugar Están las víctimas Del sicariato De los campesinos Este es otro 132 víctimas Directas O indirectas Identificadas Por el Consejo Nacional De Derechos Humanos Y la Fundación Nacional De Protección A los familiares Y víctimas Del sicariato Campesino Yo quisiera Que algunos De los voceros De las víctimas Del sicariato Campesino Pudiera explicarle A nuestro pueblo De que se ha tratado Este sicariato Dirigido por Terratenientes Por la oligarquía Terrateniente Asesina Compañera Bueno Vamos a explicar Adelante Presidente Desde el año 2002 Cuando el presidente Chávez Dignifica Al pueblo Campesino Promulgando Mediante ley Habilitante La ley De tierra Fede Cámara Yo creo que Todos los presentes Debemos recordar Cuando ellos Llaman a desconocer La ley De tierra Y la aplicación De la misma Ese día Nosotros siempre decimos Que sentenciaron De muerte A nuestros Familiares Porque además De llamar A desconocer Llamaron A sus Yo creo que Se les puede decir Hordas Paramilitares Uribistas Que contrataron Y trajeron A nuestro país Para asesinar A nuestros líderes Que estaban Con el presidente Chávez Promulgando La ley De tierra Desde ese día Hasta hoy Han asesinado A cientos De líderes Campesinos Que se han levantado Además de promulgar La ley De tierra A defender Nuestra patria Por eso lo decíamos Frente al cuerpo Diplomado Además de defender Nuestra patria Nosotros hoy Levantamos La moral Intacta De nuestros gigantes Que en ese momento Le dijeron Al imperio Ya basta Y nosotros Y nosotros Desde aquí Entonces Precisamente En un llamado A la no impunidad También queremos Hacer un pronunciamiento En contra De la ley Y yo creo que Es oportuno Para decirlo De la ley De impunidad Lo decíamos Que ellos Pretenden A través de esta ley De agnesia criminal Legalizar El derecho De asesinarnos A quienes pensamos Distinto Y defendemos Nuestra patria No que andamos fuera Malponiendo Nuestra patria Y destruyendo A nuestros compañeros Sino a quienes Pensamos Distinto Y quienes Con propiedad Presidente Y quienes Con dignidad Defendemos Nuestra patria Entonces Básicamente Desde el 2002 En adelante Ellos se han dedicado A masacrar A nuestros indígenas A masacrar A nuestros campesinos Que luchan Por la justa Distribución de tierra Para no seguir Siendo explotados Por estos terratenientes Oligarcas Que hoy están En la asamblea Es importante decirlo Ellos hoy Son diputados Y están en esos curules Tratando de eliminar La ley de tierra Porque lo han anunciado También Eso debemos recordarlo Presidente Así es Bueno Lucha Lucha Unión Y más lucha Así que El plan Nacional De protección A los familiares De las víctimas Del sicariato Contra el movimiento Campesino Vamos a aprobarlo Aquí integralmente Para el apoyo En salud Pensiones Vivienda Y justicia Justicia Que se haga justicia Vayan Vayan por los caminos Llevando Estas decisiones Por aquí Llegó Aristóbulo Con un conjunto De decisiones De implementación No presidente Fíjese Nosotros Vamos a hacer Que usted Haga entrega Esto es peligroso Viste Llega como Con 30 carpetas Cada vez que lo veo Vamos a hacer entrega De las pensiones A unos compatriotas Presidente A la entrega Félix Hernández Pensiones De protección A las víctimas Sí Tú eres víctima Del Caracaso Tú eres víctima Del Caracaso ¿Qué edad tienes? 51 51 Yo tengo 53 años Tengo Somos la misma generación Sí, sí Sobrevivimos Siempre quise conocerlo Nos dio la oportunidad En este momento Y agradecido Por todo lo que ha hecho Por todos nosotros Bueno, que Dios te bendiga Si sobrevivimos Fue por algo Claro que sí Para construir patria Claro que sí Bueno, aquí tienes Tu tarjeta Tu pensión Y todo el apoyo A ti y a tu familia Que Dios te bendiga Pues Que vivan las víctimas Del 27 de febrero Honor y gloria Joan Boyer Joan Boyer Joan Boyer También Sobreviviente Del 27 de febrero De 1989 Joan Bueno, Joan Aquí te entrego tu pensión Con mucha dignidad Con mucho amor Para seguir adelante Usted puede ver que Tengo Discapacidad Eso fue producto De las heridas El 27 de febrero Un Un Proyectil Me Me impactó En el cerebro Proyectil La mitad del cerebro La tengo Es pura Digo Es puro Poliotileno Con agujas Bueno, Joan Mucha fuerza Que Dios te bendiga Y sigamos construyendo Patria Para algo estamos aquí Gracias Adelante Amén Amén Joan Boyer Compatriota José Pérez José Pérez También víctima Del Caracaso Presidente José Pérez Es muy importante Luis José Que todas estas historias Se conozcan Somos la juventud De los 80 Que nos masacraron Sí José Pérez Gracias a Dios Sobrevivimos a eso Señor Presidente ¿Dónde vivías tú José El 27 de febrero? En Catia ¿Y qué fue lo que te sucedió? Bueno En la puerta de la casa Me dieron un tiro Desde Guardia Nacional Me entró aquí Y me salió desde el otro lado ¿Cuántos heridos conoces tú Por toda esa zona? De ahí donde yo soy Bajaron a varios A bastante ¿En qué parte de la casa? En Altavista Altavista Muertos y heridos Muertos y heridos Sí Lo que yo decía hoy En cada callejón En cada escalera En cada esquina Había un herido O un muerto Sí, sí, bastante Sobrevivimos por algo José Y estamos en la lucha Presidente Y estamos en la lucha Es lo más importante Que Dios te bendiga Saludo a tu familia Y sigamos adelante Con toda la fuerza moral De la historia que traemos Aprovecho para informar Presidente Que mañana Katia Que le ha dicho Katia Mañana a mediodía Será el acto La oración Allá en Katia Va a estar La propatria El presbítero Y en Petare Correcto Katia ¿Quién va a dar la misa? Ahí va a estar El padre de Numa Creo Ah, ok Y el presbítero Eduardo Piñate María Fernanda María Fernández También del Caracazo María María Un aplauso a María ¿Cómo estás María? No estoy con los celos Estaba así cerca de usted Qué bueno ¿De qué parte estabas tú El 27 de febrero? Me matan a mi madre A tu madre María Fernández ¿Dónde? En Caracas En la calle 4 ¿En la calle 4? En el valle Claro, en el valle La masacre fue durísima Sí La masacre empezó El primero de marzo A las 4 de la tarde Una hora como hoy Estábamos nosotros En la morgue de coche ¿Verdad? Lo recuerdo perfectamente Como hubiera sido ayer No se me olvido nunca La masacre En San Agustín En el valle En Caricuao En el centro de Caracas Sí Bueno A nombre de la República María Y con una oración Por tu madre Y tu familia Te entrego Esta pensión Para ti Y por la justicia Que tiene que llegar Gracias Que Dios lo bendiga Bueno presidente Son 10 10 pensiones Vamos a entregar 4 Las otras se las entregamos Simbólicamente pues Vamos a estar entrega ahora Presidente De la vivienda Luisa Arias ¿Dónde va a estar esta vivienda? ¿Dónde va a estar esta vivienda? Venga Vamos a invitar al ministro Quevedo Quevedo Luisa ¿Cómo estás Luisa? ¿Tú eres familiar de De alguna víctima? Sí De María Eugenia Fernández Ah bueno A mi mamá que me la mataron En Nuevo Albino del Valle Calle 4 En la calle 4 Bueno El Valle Aquí te entrego Luisa A nombre de la República Un apartamento De la gran misión Vivienda Venezuela Nombre de la justicia Y que Dios los bendiga Y sigan adelante Ya va Luisa Hay que hacer un notipatria Mostrando el rostro Y el testimonio De la verdad Para que las generaciones De hoy Y del futuro Conozcan Y no se olviden Que esto sucedió En Venezuela En la famosa Democracia representativa A década ¿No? No hay cosa Que cree más conciencia Que el testimonio De la verdad De esta familia Omar Herrera ¿Tú eres familia de víctima? Del golpe del 2002 Víctima directa Del golpe del 2002 Bueno Omar A nombre de la gran misión Vivienda Venezuela Justicia Tu apartamento Gracias Que Dios te bendiga Miguel Moreno Miguel Moreno Del Caracaso También del 27 de febrero Miguel Moreno Miguel ¿Tú eres víctima directa O familiar de víctima? El familiar de la víctima Sí Mi hermano El hermano mayor Menor 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 Lo mataron Lo mataron Sí Frente de la casa Aquí en una trilla Hasta de la torre de la prensa Ah verdad Aquí cerca Aquí salquita Sí Eso fue en todos lados Oigan Y muchos más Que cayeron ahí En cada avenida En cada calle Dicen 3000 Pero yo creo que 3000 Inclusive es una cifra corta Para lo que nosotros vivimos Y vimos con nuestros ojos Aquí está pues 27 años después Gracias a la rebuena La sangre de ellos Inició un ciclo Revolucionario Que debe continuar Con el pueblo al frente Miguel Justicia Que Dios lo bendiga Bueno presidente Yo creo que los números El que diga números Dice una mentira Nadie pudo decir Cuántos muertos hubo Porque hubo que enterrar Los cadáveres Por razones de salud pública Por descomposición Sin identificar Muchos de ellos Yo formé parte De la comisión Que investigó Los sucesos Precisamente Del congreso Que investigó Los sucesos No pudimos concluir En una cifra exacta José Fernández José Fernández Víctima José Fernández Víctima Del golpe de estado El 2020 Ahora mismo Para que lo abran Con esta llave Déjenme decirle Que Dios lo bendiga Estoy orando por usted Soy cristiano evangélico Para la gloria de Dios Y nunca he dejado De orar por usted Y por Chávez Le doy gracias Primeramente A Jehová de los ejércitos A usted A su equipo de trabajo Y al ministro Quevedo Que este es un sueño Que yo Cuando mi madre Estaba en vida Yo quería que fuera realidad Pero Dios se la dio Para el cielo Pero hago ese sueño Realidad donde ella Esté en el cielo Y sigo orando por usted Gracias Y buena noche Amén Viva la patria Bueno pero Llévate tu documento De propiedad No vaya a ser Que aparezca Julio Borges Y te quita la llave Perdón presidente Y yo viví también En el 89 El Caracazo Viví ¿Dónde? En el Guarataro Vi que un huevero Por la entrada de Guarataro Le dispararon con fusil En la cabeza Y un herido llamado Mataron a un muchacho joven Que yo lo conocí Un sector llamado La Colepatro Se llamaba Golfa Yo tengo 46 años Y viví en Caracazo Y también viví bien A mí me dispararon En el puente Yaguno Defendiendo al comandante Chávez Yo les digo Es el mismo pueblo 27 de febrero 11 de abril Ismenia Suárez Y la batalla continúa Víctima del Caracazo Ismenia Ismenia ¿De dónde eres tú Ismenia? De Petare De Petare También Asesinaron a mi hermano En Petare En la subida del 19 ¿Qué día? El 28 A las 9 de la mañana El 28 Claro Se fue uno de los días Más duros Es el niño Es el niño que aparece Siempre en los periódicos Que los llevan cargados Con un disparo en la cabeza Bueno Su espíritu va con nosotros En la lucha de hoy Y en las victorias Que nos esperan en el futuro Que Dios te bendiga Ismenia Gracias Muchas fuerzas Saludos a las familias Yo quiero decirle Que las viviendas Son 17 ¿Verdad? Que corresponden Al 27 de febrero Y 12 Que corresponden Al 11 de abril Pero entregamos Esta simbólicamente Y a los otros Compatriotas Que nos reunimos Saben que tienen Su llave ¿Bien? Presidente Gracias Aristóbulo Gracias Y gracias a todas Y a todos Compañeros Así que yo quiero que Antes de escuchar A Lloviznando Cantos Hoy es el programa La Ojilla ¿Verdad? ¿A qué hora es la Ojilla? A las 9 Ah no todavía Bueno Vamos a hacer Un gran esfuerzo Comunicacional Para mostrar Fíjense El mismo pueblo El pueblo masacrado De ayer Fue el pueblo Que acompañó Al comandante Chávez Y es el pueblo Que hoy Como adultos Protegemos A niños Niñas A nietos Nietas Y construimos El socialismo Los masacrados Y sobrevivientes De ayer Somos los constructores Del presente Y del futuro De hoy Yo quiero Ya para culminar Este congreso Por los derechos humanos Habiendo tomado Tan importantes decisiones Quiero que ustedes Asuman el compromiso Víctimas Víctimas De 1958 A 1998 Todos los comités Movimientos Y grupos Víctimas Del golpismo Continuado Del 2002 2003 2004 2013 2014 Héctor Rodríguez Héctor Rodríguez Compañeros Yo quiero que sumamos El compromiso De organizar Correcta y debidamente El congreso de la patria De los derechos humanos Y que ustedes Asuman el compromiso De derrotar La ley De amnesia criminal En las calles En los corazones Y en la conciencia De Venezuela ¿Están ustedes De acuerdo? Aprobado Queda conformado El comité promotor Del congreso De la patria De los derechos humanos Felicidades Hombres y mujeres De lucha Hombres y mujeres De la patria Hasta la victoria Siempre Música Patria 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 Querida Tuya es mi cielo Tuya es mi sol Patria Patria Tuya es mi vida Tuya es mi alma Tuya es mi amor Al rubor De clarines Guerrero Ocurre blindado Ocurre blindado Ocurre veloz Con celoso La guardia acero Que guarda la patria Que el cielo Nos dio Patria 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 Querida Tuya es mi cielo Tuya es mi sol Patria Patria Tuya es mi vida Tuya es mi alma Atendíamos a la música Joinnando Canto Una interpretación Que realizan a esta hora Ellos antes Que les pronunciaron Una canción en torno al 27 de febrero Hoy se ha activado el plan nacional en defensa de los derechos humanos Recordemos que también fue presentado un plan integral de atención a las víctimas del 58 al 98 de las víctimas de la guarimba y de las víctimas del año 2002 así como aquellas que se han visto involucradas en el sicariato campesino a los familiares y a las personas que han resultado VÍCTIMA DE ESTOS FLAGELOS, DELITOS QUE HOY EL PUEBLO UNA VEZ MÁS SE ALZA ESTE 27 DE FEBRERO PARA DECIR BASTA, PARA DECIR NO A LA IMPUNIDAD. NOSOTROS NOS MANTENDREMOS ACA PARA INFORMARLES Y LLEVARLES DETALLES, POR LO PRONTO VOLVEMOS A LOS ESTUDIOS. Agradecemos a nuestra compañera Jocelyn Jiménez por la información importante resaltar el lanzamiento, la aprobación del Plan Nacional de Derechos Humanos. Se ha llamado al presidente de la República, Nicolás Maduro, este sea el escudo contra la ley de agnesia criminal. Vale destacar que se trata de 213 acciones enmarcadas en cinco ejes importantes. También ha destacado el lanzamiento del Plan Integral para las víctimas del Caracazo, las Guarimbas, el golpe de abril del 2002, así como también del sicariato a campesinos que incluyen atención en vivienda, educación, alimentación y también se les otorgaron pensiones y viviendas. Para finalizar, el presidente de la República también ha comisionado a Larry Deboe, secretario general de Derechos Humanos, a encargarse de la comisión por la justicia y la verdad. A las 6 y 50 minutos de la tarde despedimos este avance informativo. Gracias. 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 Gracias.